Música Allá en soledad Señora Juana le está el loco de su hijo Y la vida se emputó ¿Por qué? Él no es loco Y ese cuentecito se va a acabar Aquí tú, qué loco, qué loco Él tuvo un problema de nervio Pero ya él se arregló Ya el doctor, ah bueno disculpe Y donde está, arriba del techo Y que hasta que no le haga un sanconcho O tú no se va No, no, no ¿Qué? ¿Cómo está? Que le hagan cutifar resmechada Que le hagan cutifar resmechada Porque si no, no se va Y aquí que no entramos en vaina Para enloquecer a la gente Yo nunca olvidaré Un señor que pasaba todos los días por mi casa No recuerdo Él la usaba con un saco Él como que recogía vaina Y alguien se enteró que le decían guayabita Y entonces sí enloquecieron el viejo Pero yo no sé si fue el marenco Guayabita Yo no sé si fue el marenco Que me tiró un cuento de un man aquí Que se hizo pasar por loco Porque le dieron una atención No, yo no Sí No, no, no No, no, no Otro man No, no, no No, no, no Un cuento serio No, pero En la empresa Digo, está loco, está loco Pero de pronto También un amigo mío Álvaro Castellano Que en paz descanse Que trabajaba con nosotros En el equipo de Emisora Río Mara Hace muchos años Él es a Mario Era a Mario Y se vino para Barranquilla Y estaba comiéndose un cable Entonces llegó a una casa Y se hizo pasar por mudo Ay, el mudito El mudito El mudito Se ha contado por él El mudito Ay, sí, sí, tal Y el mudito Entonces el señor Trabajaba con joyas Y vaya Tenía que ver algo Con el oro Ah, joyas Exacto Y entonces lo dejaban Con una Una lija Limando El material Sí Y entonces Y le llevaban el tinto Y lo trataban los pechichados El mudito Y el mudito Vaya, y el mudito Un día se fue A la familia de viaje Pero A alguien Se le olvidó algo Y se regresaron Y estaba él cantando Oh, sole mío Porque el mal tenía Una Sacaron a patada Hasta ahí llegó el pechino Pero es que hay locos Que son vivos No, no, no Te voy a decir Te voy a decir Fíjate cuando Argemiro Un saludo para ti El loco Iglesias No, te voy a decir Cuando Fidel Castro Y su gobierno Quiso que Cuba Produjera 10 millones De toneladas De azúcar Azúcar Tenía todo el mundo Que ir para la zafra Corta caña Y no había suficiente Mano Para la producción Que ellos querían Entonces Fidel dijo Tengo que buscar yo mismo A la gente Que vaya Allá a la zafra Corta caña Y entonces Entró al hospital Psiquiátrico Y dijo Voy a entrar aquí Y de pronto Encuentro a un par De locos Que sirvan Para cortar caña Y encuentro Unos locos Que estaban Encuentro a unos locos Que estaban jugando Béisbol Sin bola Sin manillas Y dice Fidel Castro Esta gente está loca Esto no me sirve ninguno Pero había uno En la grada Que decía lo mismo Que Oye Estos tipos están locos Vamos a jugar Sin pelotas Sin bates Sin guantes Eso que es Y dice Fidel Castro Este está bueno Oye Vas conmigo Para la zafra Y dice Que clase Pero no se me han metido En el ojo Este es para decir Que los cubanos Son flojos Yo voy a hablar De los mudos Yo voy a hablar De los mudos Un mudo Llegó pidiendo plata En una casa Los manes Hablando ahí No tengo plata No tengo plata Y el otro man Hablando ahí Pues sí Te voy a hablar En la empresa Y tal Dale algo A este mudo Que no No tiene Enzorrado No No tengo plata Y pegó El olor La mazamorra El plátano Están haciendo mazamorra El plátano Y el mudo Me zorra Me zorra Que le dieran mazamorra Ah pues Quiere mazamorra Ahora Eso todavía no está No dás Si te espera Te damos tu platico Y el mudo Señalaba al reloj Que él tenía que irse Que le dieran su mazamorra Ah pues Le monta con escopeta Ahora quiere que le sirvamos Antes a él Eso está hirviendo Dátelo así En un plato hondito Le han dado cuatro cucharonazos De eso De mazamorra Esa que no cae así Eso hirviendo A ver Mazamorra El plátano Con leche de coco Y va en el arroz Cuatro cucharonazos Mira a ver Ese plato Ajá La mazamorra Tenía una nata Ni humo botaba De lo caliente Estaba una nata Que vibraba sola Eso también Eso parecía Un pavimento De esos ¡Coge! ¿Dónde mudo? El plato Y se empina El mudo El plato Y se pegaba En la espalda Una cuchara El mudo Se quemó En la espalda Alí ¡Ale! ¡Ale!